Felices, Patita, no ha sido. Acá en esta habitación todos hemos sido más felices que el mío. Independientemente de que usted, señor, sea famoso, o guapo, o talentoso, que después de 35 años, lo han puesto a trabajar desde los 10 años, que le digan 35 años después, 40 años después, ¿no tienes nada o debes la plata? Debe ser eso nomás una desgracia. Que se perdió, que se engordó, que se jarañó. Sí, seguro, pero caramba, es un humano, pues. Si nosotros los humanos cometemos errores, cometemos barbaridad y media, pues somos humanos, todos, ¿no es cierto? Este tipo tiene para ser mal tipo, y no es una mala persona. Nosotros lo hemos escuchado en múltiples ocasiones en entrevistas, un tipo ecuánime, tranquilo, que quiera a sus hermanos, que trata de volver a ser feliz. Esta última pareja que tiene, o sea, tengan absolutamente la seguridad que no está con él por la plata. Esta señora, la que está con él, tiene más plata que él. ¿Sabe quién es, Quique Bravo Prado? Se llama Paloma Cuevas. Es la exmujer del maestro Ponce. O sea, el torero Ponce tranquilamente tiene el triple de plata que Luis Miguel. O sea, en el divorcio la señora se llegó a la mitad. Es una señora que ha bajado el rey, para ponerlo así, para que ustedes no se palteen. El maestro Ponce es uno de los cinco mejores toreros de la historia, y en España paraba con la realeza. O sea, esta señora no es que está atrás del tipo por la plata, ni por la fama, porque olvídense lo que es Ponce, olvídense lo que es el tipo. Por la plata no está. Esa señora no la ataranta la platita de Luis Miguel. Es más, le debe molestar tanto a avioncitos, porque el marido tenía más avión que Luis Miguel. No se imaginen lo que era el tipo. Pero lo que voy yo es que, ojalá que sea feliz, y ojalá que no tenga el destino, miren, toco madera, de Elvis Presley o de Michael Jackson. Que lo medicaban para que se levanten, para que no coman, para que coman, para que duerman, para que canten, y miren cómo terminaron ambos. Así que toquemos madera y que Luis Miguel siga cantando cada día mejor, porque honestamente lo ha hecho muy bien. Y a la pregunta de Quique Bravo Prado, ¿está al nivel de José José, de Camilo Sexto, está al nivel de Rafael, está al nivel de Julio Iglesias? ¿En tres o cinco está? Sí, sí está. Sí está, y ha tenido, disculpa Quique, la vigencia que solamente se podría comparar con él hoy, porque es muy mayor, este, Rafael. El niño de Linares comenzó cantando en una iglesia cuando tenía 12 años. Y este patita, lo que la gente no termina de entender, es que Luis Miguel era como el niñito del circo para el papá. Lo hace cantar desde los 10 años, se lo presenta al presidente de la Madrid, cosa que han visto ustedes en la serie, que era ya conocido, y al tipo lo explotan, y no hacía más que cantar. En una de las mejores entrevistas que yo le he escuchado a Luis Miguel, le dice, ¿y cómo es esta vaina de ser cantante? Bueno, sí, todo muy bacán, dice Luis Miguel, chiquiva, pero yo no tengo amigos, yo tengo que ver a mis hermanos muy de vez en cuando, yo nunca he jugado fútbol, yo nunca he tenido barrio, yo no soy un chico que pueda ir ahora al cine, yo no voy al cine, yo no voy a comprar a centros comerciales, y le dice, ¿y tú a qué haces? Canto. Nos pongas a pensar la vida sola a un niño sin amigos, nunca jodó pelota, nunca ha tenido una esquina, ¿y qué haces tú? Cantas. Y comprenderán que la ropita y la vaina le importa un rábana, porque ni siquiera la pudiera comprar, se la llevaban al hotel y se la ponen. Y le dicen, ¿cómo te tienes que vestir? O sea, feliz ese patita no ha sido. Acá en esta habitación todos hemos sido más felices que Luis Miguel. Por mucho que cante bonito, acá se ríe, yo no me cambio ni cinco minutos por Luis Miguel. Póngase a pensar, la mamá dónde está, el papá era malísimo, no veía a sus hermanos, no tenía amigos, hasta la enamorada que estuvo le sacó la vuelta. O sea, el tipo, no vayan a pensar que todo lo que brille es oro. Y en la vida de Luis Miguel no ha sido todo feliz. Gracias. 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 Gracias.